bien ahora nos toca explicar una función aritmética muy importante muy básica esta tiene dos maneras de trabajar por medio de una serie de números que se le ingresa por ejemplo tendríamos que escribir m.c.d y nada más no más otro punto luego ahí nos pide una lista de números por ejemplo 24 48 y el 12 cuál es el máximo común divisor estos tres números son están relacionados y vamos a poner enteres el 12 esta es una de las formas en que puede trabajar esta función la otra forma en que podemos utilizar esta función es colocando números en un rango de valores por ejemplo copiamos los números que tenemos arriba hacia abajo y ahora le vamos a ingresar m.c.d paréntesis y ahora vamos a ingresar un rango de valores cerramos paréntesis y nos dice que el máximo común divisor acá es 2 si cambiamos este valor a 5 nos va a decir que es 1 sabemos que estos números no tienen un común divisor más que 1 si supongamos acá tenemos 100 sigue siendo 1 pero si aquí este 4 lo cambiamos a un 25 pues entonces ahora el común divisor es 5 y si aquí le ponemos un 15 el común divisor sigue siendo 5 esta función máximo común divisor es muy importante a la hora de hacer simulaciones con quebrados para hacer una variedad de cosas sobre números que tienen que relacionarse de esta manera así que los invito a experimentar con esto yo tengo algún vídeo sobre esto voy a subir más cosas un dashboard explicando cómo usar la función máximo común divisor para hacer simulaciones de simplificación de quebrados vamos a seguir adelante vamos a seguir y y y y y